En medio de una tercera ola pandémica y con un cantón de Pérez Ledón entre los primeros con más casos activos, las aglomeraciones de jóvenes en el Parque de Palmares es un tema que preocupa dentro de la dirigencia comunal en esta localidad generaleña. Estamos muy preocupados porque hemos notado que de diciembre a la fecha, principalmente con la terminación del curso lectivo, se hizo presente una gran cantidad de jóvenes al parque, el cual fue creciendo, creciendo en gran cantidad y nosotros hemos sostenido reuniones con la fuerza pública, con la municipalidad al respecto. El parque está debidamente rotulado, yo creo que es difícil que una persona a estas alturas de la pandemia no sepa cuáles son las medidas a tomar. Uno de esos ejemplos, según el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral, fue el domingo, cuando hubo una aglomeración muy importante que hasta trascendió en redes sociales. El domingo fue una actividad inclusive que había muchos jóvenes acá aglomerados y eso provocó ya la intervención de la fuerza pública, la municipalidad cerró alrededor del parque el día lunes, ya nosotros, conjuntamente con la municipalidad, el ministerio se lo habíamos cerrado un par de veces, pero las cintas no impiden el ingreso, no impiden que los jóvenes vengan aquí a recrearse. El dirigente hizo un llamado a la conciencia para evitar este tipo de situaciones y colaborar entre todos para contener la expansión del virus. Deben de tener conciencia, los padres de familia fundamentalmente están fallando en guiar a sus jóvenes y orientarlos. Y si no es así, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación debe hacer una campaña para que ellos queden conciencia que son parte de una comunidad y que esta lucha se va a dar entre todos, no necesariamente son las personas mayores o las personas que tenemos ya algún padecimiento crónico las que tienen que tomar las medidas del caso. Pérez Celedón es el cuarto cantón con más casos activos de COVID-19 en el país y Daniel Flores es el segundo distrito con más activos.